Un vacío, más azul de la carne, falso silencio, ojo del huracán, beso nuevo, espejismo empañado, mi mano te alcanza, me inclino ante vos, ahora río, inventando demoras, vuelvo a inclinarme y te busco otra vez, casi sin mirarte, que ahogo en mi ser, entre sueños salados, que no pueden ser, aceituna, déjalo sana, tierra vacía, fácil de comer, te déboros sin hambre, te disfruto sin culpa, porque sé que en mi boca se despierta la sed, aceituna, déjalo sana, tierra vacía, fácil de comer, hoy te llevo en mi aliento, ya no siento tu cuerpo, ni siquiera recuerdo si una vez me tragué, aceituna, déjalo sana, tierra vacía, fácil de comer, te déboros sin hambre, te disfruto sin culpa, porque sé que en mi boca se despierta la sed, aceitunita, déjalo sana, hueca, vacía, fácil de comer, hoy te llevo en mi aliento, ya no siento tu cuerpo, ni siquiera recuerdo si una vez te tragué, y no siento tu cuerpo, ni siquiera recuerdo si una vez me tragué,